Toma la casa. Toma la casa. Jamás en la vida pensé ver eso. Jamás en la vida pensé ver eso, la verdad. Jamás pensé ver eso. A Don Johnny bailando. Yo siempre bailo. Cuando hay un baile... Me voy a mover, le voy a hacer un favor, porque ahí lo miro igual que yo. Negra. Así me dijo la Angie. La Angie me dijo yo. Porque nunca va a ser blanca, pero más clara de cuando estaba aquí. Mire, ya me estaba ilusionando porque estaba diciendo que sí. Yo vivía en los Estados Unidos. ¿Cómo? De vacaciones, pero ya regresé. Cuando viste la primera vez con tu abuela, casi terminaba. Sí, usted pensó que era de allá, pero dijo, Ay, no es inglés. Yo no pensé que era de allá, pero alguien te iba a decir. Pero alguien pensó, alguien pensó que yo venía de allá, pero cuando escucharon mi inglés, dijeron, Ay, no, habiste a Hindi igual que yo. Ay, no. Me puse triste, pero igual no importa. ¿Sabe por qué? No, ¿sabe por qué es lo importante? El vestuario que yo traía. No, porque venía muy tumbadita. Por eso. Y así se viste en allá. Es como un estilo diferente. Aquí por el calor digo yo que no se puede. Pero ellos no tienen calor. Cree. Pero mira, ahorita el Salvador está bien caliente. A mí no me van a decir que no, porque yo andaba en el calor. No, yo estaba hablando ese día de que había un calor. Pero yo decía, Ayance le estaba diciendo. Calor allá en San Salvador. Ya se imaginan a costa. O sea, aquí. Sí, pero es de que, sinceramente, calor, como el año pasado no ha hecho. ¿Cómo? Porque el año pasado... Bueno, sí, eso sí tiene razón. A mí no podemos decir que está caliente, porque... Es que hay viento. Sí, hay viento. Ajá. Si yo estoy haciendo ese vientocito, sí será caliente. Bueno, sí, eso sí tiene razón. Pero no se siente caliente, caliente. Yo no siento normal. Pero yo allá sí no aguanto. Allá. Allá en la casa. Allá en San Salvador. Ay. Porque ha cambiado el clima, pero en todo el país va. Ajá. Ni modo. En todo el mundo, no solo en todo el país. Bueno, eso sí. Ni modo, ya es. Es calientamiento lo que nos va. Ya vamos a desaparecer. Sí, ni modo. Mejor disfruto mi vida ahorita. Y usted también está... Bueno, es que usted ya no le puedo decir que es joven. Yo sí. Sí, joven, claro. Yo sí, joven. Yo así con 27 años. Ja, 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 ja. Eso ya llama... Te lo puedo decir como joven adulto. No, le voy a decir como un... Joven mayor. No, no. Al revés. Bueno, no. El mío sería... Tengo a chaques de viejita, pero soy joven. Y usted al revés. Tampoco joven ya no. Yo creo que la edad ya se está afectando. No, yo estoy joven. Se está envejeciendo antes del tiempo. ¿Cree? Antes de la edad. No, yo le echo la culpa ya al viento, al clima. Eso le echo la culpa yo. O sea, que si te pones mal con mucho viento. Sí, mucho viento. Es la garganta. Mucho calor. ¿Qué pasa? No, gracias a Dios, no. Claro. Lo que sí es migraña. En la migraña... En la migraña está, pero no, gracias a Dios estoy bien. Estoy sana. Entonces, como ya está sana, contratada de nuevo... Para este día. Para este día. Eso, me gusta. Bueno, voy... Plaga siempre, ¿no? Claro. Voy a... Pero ¿puedo en todo? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Allá abajo está la melisa también. Yo creo que ahí estaba. Yo ya... La voy a... ¿A dónde está la melisa? Ahí está. ¿Para que ahí está? No. Ahí... Bueno, voy a ir a buscarla. Ahora llevando un proceso adelante y ahora cómo va quedando. Ah, vaya, vaya. Bueno, pues. Lo que pasa es que se está pegando. Extraño ver a pegar así, pero no son chicharrones. Una y media. No son chicharrones. y eso le iba a decir que me gusta pero no son chicharrones mira yo fui allá no no y cocinar es mi pasión ustedes lo saben ustedes saben eso pero me fui allá la decoración no ya casi está bueno dije yo qué hago de dj no no servir me dijo entonces me viene aquí a cocinar para la vez y me dijo soy egoísta con mi trabajo yo le dije ven y te voy a llorar me dijo ah vaya que hay que ser me dijo la Jocelyn vamos a picar cebolla ahorita solo puso la tabla de cuchillo a mi quien cree que me iba a decir allá me dicen estas dichas me miran de menos ahora me dijo porque le dije yo porque nadie me quiere dar trabajo entonces le dije yo mira la solución toma la cámara va a hacer la cargadora que volviera mire yo lo dejo estar que diga lo que quiera no no porque le voy a decir algo porque si le digo no no pues así que va a decir si así fue vaya entonces yo soy blanca soy blanca don johnny es moreno es moreno o sea si te digo que se ve negra siempre se ve negra no así no así me dijo la Angie pero es como la de ella y viene a blanca pero está bien o ella blanca es que aquí se dice morena yo igual si me blanca es que aquí se dice morena yo igual si me blanca es que aquí se dice verdad eso besi te debo un chocolate no me dejes una papa don johnny dijo que así nací como la norma ahora que no está no pero por lo menos cada quien toma su yo voy a hacer esto yo voy a hacer lo otro yo nunca he hecho arroz pero le voy a decir el proceso y usted me dice está bien pone el aceite no ya se me olvidó es que le iba a decir el arroz pero cuando ya casi este cuando esté pero no no medio medio a la mitad si no que se seca dejemos que se seca por ejemplo se mueve lo que está abajo se pasa para arriba se mueve para dejarlo así que el agua ajá entonces voy encontrando a la vez si el arroz ya casi estaba la huella casi se le había secado la huella después le echo otro poco de agua pero voy y lo veo con la cuchara dándole vueltas revolviéndole pero usted me dijo que estás haciendo me dijo le estoy echando la zanahoria porque vi que no tenía mucha sino que tenía poquita le dije yo para qué estás moviendo el arroz con cuchara le dije yo me dijo es que le acabo de echar la zanahoria es que yo supongo cuando le echan el arroz y zanahoria que es cuando ya casi porque si no se hace bien se deshace se deshace pero no es casi que es cuando ya el agua casi está consumiendo pero todavía está suelto ajá pues tío ya sé ya lo puedo casar por ejemplo la mexicana para hacer este coño en crema dice que yo lo deja bien frito y yo cuando pasé yo me negra yo nací va porque yo lo miro muy bien todos los medios son fríos con el arroz demasiado conservado después lo pongo en la olla donde lo voy a hacer y luego le hago así por ejemplo me pregunta a mi va esto está muy frito para el cervezo las piezas son grandes y aquí ya está disecado ¿sabe cuál es el problema de esto? que cuando le echan la salsa siempre está seco el pollo siempre está seco es que yo puedo comer pero no cocinar yo siento yo cuando pasé y lo vi así muy frito me acerqué y le dije bueno porque para mí que está demasiado frito pero medio frito ajá medio frito ya vas a ancochado ya vas a ancocharros ya vas a ancocharros a esto no pero bien yo dije no me meto mejor la cosita para ver que a la noche hiciera jajaja esto sí está bien es que también también depende también depende como cocine así es como tiene que ir el pollo es so frito ¿qué le pasó ahora a mexicana? no, es que es coca mexicana esto es antes que las piezas se o sea, como se llama la cantidad de el colorcito se lleva con la crema no, mentira esto lo que hace es pasarle todo prácticamente la la no sabor el juguito ya no ajá el pollo lo que hace es como como el chicharrón hecho como el chicharrón que es lo que hace es que no ajá acá va el así vaya así ajá ahí ya se nota mira si ponemos este con este se mira lo cristalino del pollo así como está aquí está ascendido así, así, así ajá pero como se va a volver a cocer ya con la cebolla y perro es que así la verdad así como este mira si tiene color yo no lo digo bueno aquí está el pellejo es el arrancado pero creo que la mayoría va a estar como el que está sacando su hermana ajá ahí lo vamos a resolver mexicanas ajá mirame la cara no, pero eso es cierto cada quien tiene su gusto al cocinar eso es otra cosa eso la persona tiene su gusto al cocinar la persona tiene su gusto al cocinar todos tenemos un poco al cocinar es que la mayoría a veces concordamos con las mismas cosas toma, ahorita toda esa cosa es cual está buena es cual está buena es que es el final y este y estos y eso y estos bien fritos de la chuga ya venía ya venía y estos bien fritos están más al marcel es que cuando es que eso se queda no fritos fritos no porque esto ya es como para comerlo ya con ensalada y arroz también Este para mi punto es este, porque cuando ya lo ponen con todo, lleva fuego. ¿Cuál es el tuyo? Este porque se termina de cocer. Para mí está frito, o sea, está muy... Yo he comido esta media y yo espero que tu jugo se cueste. Es que mira, yo te voy a decir una cosa. A mí no me gusta mucho el pollo, pero si yo lo comiera ya frito, 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 fuera así. Ya si le voy a echar crema o algo de otra manera. O en salsa ya de la otra manera. Pero mexicana... Mira, iba a decir, te echan un cociner experto. Claro, es que uno sabe comer también. No, te está acompañada allá. No, 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 me venga esta chambre. No, 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 yo soy chica de casita, de mis padres. De papi y mami. Ahora que todos los tienes en la cocina. No, 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 no me venga esta chambre. No, 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 no. No es la cuestión que yo veo a mi mami. Solo la veo, va. Porque no me gusta la cocina, pero la veo A mí la mamá trabaja en catering Y ella no sabe nada de cocina En cosas de cocina, en eventos Mi mami sí, pero yo no No, la verdad sí se ha aprendido algo Ya le voy a decir que es Ay, tan dulce soy yo No, es que ella me dio miedo Ando de fiesta No, Mario, por Dios no No, es que hasta que llegue a un cantito así Sí, así sí se puede Es que lo ponen en el aire Y se ponen las rodajas así Y después se ponen por nada Pues sí, ahorita sí le digo